Sobre todo química, ya que estoy en un grado que se llama Ingeniería Química y en general todas las asignaturas pues me sirven como base para este primer curso de ceguera. O sea que las veo útiles, las veo bastante útiles. Está bien, son asequibles yo creo y me interesan hasta alguna. Pues la biblioteca sobre todo, ya que nos permite sacar información de libros, de otro tipo de recursos y sobre todo las aulas donde hacemos nuestras clases y los laboratorios donde hacemos las prácticas. Y el campus en general pues para pasar a todos libres está bastante bien también. Que son las instalaciones, me gustan todas porque está todo súper bien. Hay muchos especillos, hay la biblioteca que puedes sacar que es como una biblioteca pública normal. Luego tiene la cafetería, un lugar en el que nunca estamos. Y luego tiene banco y tiene toda la historia que eso está muy bien porque oye, ¿no me he pagado las tasas? Pues me voy corriendo al banco y ya está. En un momento, o sea que estupendo. Bien, los laboratorios y las instalaciones deportivas están bastante bien. Pues en las prácticas de física lo que hacemos es utilizar diversos aparatos que nos sirven de apoyo a la teoría que estamos dando en clase como apoyo. O sea, es un aparato como se descubrieron ciertas cosas que nos sirven a nosotros para aprender a la asignatura. Y a la de química lo que hacemos es hacer varias, sintetizar varios productos químicos de acuerdo a la teoría que estamos dando. Que nos sirve de apoyo y de explicación para entender lo que estamos haciendo. Y nos explican cómo es el material, la creación y tal, y nosotros cómo vamos haciendo. O sea que tenemos cierta libertad, pero dentro de unos márgenes que entran dentro de las normas de laboratorio. Pues tenemos prácticas de física, de matemáticas, de química. Y bueno, para mí, por ejemplo, hay algunas de química que me gustan porque ves el riesgo de la química desde cerca con los ácidos y toda la historia. Y luego las de física, pues sobre todo lo que tiene que ver con el electrón, cosas que no ves, que vas por la calle y dices, coño, un electrón no. Sino que ves un electrón ahí y eso. Y luego en matemáticas, pues bueno, dibujar las funciones que normalmente como lo haces tú con el papel y el boli, pues no te... Es diferente, es otro concepto, ¿no? De eso. La verdad es que son un proyecto muy bueno, o sea, se ve que es una generación buena de profesores que están activos, jóvenes, atentos, que saben dar clase además y que te tratan muy bien. Son majos y realizan su trabajo.